No desesperes, ya llegó lo mejor de la semana. Pecha FIFA a descansar por unos días, pero ya regresamos a entrenar con toda la actitud. Así lo demostró Roberto de la Rosa en Instagram, dándole duro al gimnasio. Vaya recordatorio, 13 años del debut de Jorge Hernández como profesional. Era todo un chamaco, hoy el capitán de nuestro barco. Venga burro, felicidades. Las que no paran son las tubusas, quienes la pasan genial antes del lunes contra Pumas. Pero chequen, así se divierten con Norma para Fox. ¿Será que hizo trampa a Yari Figueroa? Nos despedimos con este enorme mensaje del Salón de la Fama, con voz de los próximos investidos. Y el Salón de la Fama. Tenemos una noticia. Como ustedes saben, queríamos que la décima investidura se realizara el 9 de noviembre. Y lamentablemente, las condiciones de riesgo de esta pandemia siguen latentes. Ya habrá tiempo de estar en Pachuca y vivir la emoción de esta fiesta. Pronto estaremos ahí.